Hola chicos y chicas, algunas de vosotros me habéis pedido que os enseñe como hice la funda de ganchillo de los botes cuando hice el vídeo de los botes y bueno pues aquí os enseño como lo hice he utilizado algodón, un ganchillo de 4,5 y un marcador y unas tijeras bueno primero hacemos un círculo mágico, vale, entonces pues cada una empieza como sabe empezarlo yo lo empiezo de esta manera, vale, hacemos un nudo de esta manera, un círculo y simplemente vamos a hacer punto enano, vamos a hacer 10 puntos enano alrededor del círculo, vale a veces cuesta al principio pero bueno simplemente es hacer 10, ahora vamos por el 3 3, 4, 5, voy despacio para que no me lleguéis luego, que voy muy rápido y que no veis como lo hago para las debutantes, pero bueno es hacer 10 puntos enano, vale, alrededor del círculo cuando llegamos al décimo hay que tirar del hilo para que sea el círculo mágico, vale, lo cerramos en el último punto hacemos, ahí está y lo cerramos y a partir de ahí ponemos un marcador puede ser un marcador, un clip, un orquillo del pelo, lo que queráis, algo para marcar, vale, para saber las vueltas del círculo y a partir de ahí vamos a hacer aumento, entonces vamos a, en el primer punto vamos a hacer 2 en el mismo, vale, siempre punto enano 1 y luego pinchamos en el mismo sitio y hacemos otro en el mismo, vale, hemos hecho un aumento y ahora hacemos otro punto enano en el siguiente y en el siguiente hacemos 2, vale, entonces la primera vuelta vamos a hacer en un punto, vaya, si en un punto hacemos 2 y en el siguiente hacemos 1, entonces hacemos 1, 2, 1, 2, 1, 2, vale todo, toda la vuelta cuando lleguemos a la primera vuelta, vale, que es cuando lleguemos al marcador quitamos el marcador, hacemos el punto vale, donde estaba el marcador volvemos a ponerlo y hemos hecho una vuelta ahora, a partir de ahora hacemos la segunda vuelta y en vez de aumentar, es decir, hacer 2 puntos en el mismo, vale, pinchando en el mismo agujero ese es el aumento vamos a hacerlo cada 2, en vez de cada 1, cada 2 entonces hacemos, en el primero hacemos 2 en el mismo agujero y luego hacemos 1 solo el siguiente hacemos 1 solo y en el tercero hacemos 2 vale, entonces la primera vuelta es 1 y aumentamos, 1, aumentamos la segunda vuelta 2 solos y aumentamos 2 solos y aumentamos, vale cuando lleguemos a la segunda vuelta ponemos el marcador y así en la tercera vuelta es cada 3 en la cuarta cada 4 en la quinta cada 5, vale vamos aumentando cada vez 1 más y cuando lleguéis al ancho del bote pues no me preguntéis cuántas vueltas depende del bote vuestro que tengáis lo hacéis así, vale ponéis el bote encima y cuando veis que habéis llegado pues al ancho de vuestro bote dejáis de aumentar simplemente pues a partir de ahí si queréis podéis quitarle el marcador porque ya para mí no sirve para nada porque ahora hacemos un punto en cada cada vez que pinchemos en un punto veis hacemos un punto en cada punto antes hacíamos aumentos pues ahora les hacemos uno en cada uno y eso hace que suba hacia arriba en vez de ir plano pues va a subir hacia arriba puesto que ya no hay aumentos con lo cual va a ir veis va a ir dando la forma hueca y va a subir y va a subir hacia arriba del bote y cuando lleguéis a la altura de vuestro bote ahí es lo mismo no me preguntéis cuántas vueltas le doy depende de vuestro bote yo no sé cuántas vueltas de hecho yo simplemente he ido poniendo el bote veis y cuando he visto que he llegado al borde del bote pues he parado como eso va en espiral pues he parado si queréis un bote más grande veis si yo lo hubiera metido este pues tendría que hacer más vueltas pero como le he puesto el otro bote pues me he parado ahí depende del bote que tengáis es seguir haciendo haciendo hasta que lleguéis ahí está a la altura del bote sin la tapadera estamos de acuerdo cuando lleguemos ahí pues simplemente cerráis de esta manera cerráis ahí está cortáis el hilo y ya lo tenemos ahora ya tenemos la parte de abajo del bote ahí está luego solamente tenemos que pegarlo que ya lo visteis en el vídeo de todos los botes pues lo pegué con silicona caliente y luego pues exactamente lo mismo volvemos a hacer exactamente igual un círculo mágico empezamos con punto enano hacemos 10 la primera vuelta hacemos 10 la segunda aumentamos cada uno luego cada dos cada tres cada cuatro exactamente lo mismo como es el mismo ancho cuando lleguemos al ancho de la tapadera dejamos de aumentar lo que va a hacer que va a subir y cuando tengamos el alto de la tapadera pues simplemente paramos y luego lo pegamos o sea es más simple no hay luego podéis hacerlo con otro punto si queréis o con otros colores pero bueno es muy simple bueno pues ahí os dejo la idea espero que os guste y yo os espero en mi próximo vídeo adiós hasta pronto chau Gracias.